México Noticias es presentado por Surcar Elementos del Grupo de Coordinación Interinstitucional detuvieron a siete integrantes de una presunta célula del Grupo Criminal de los Zetas, entre ellos el encargado de la Plaza en Tabasco, Carlos Guizar Valencia, alias el Zeta 43. La Procuraduría General de Justicia del Estado indicó que el 19 de julio se tuvo conocimiento de la presencia de personas armadas en el municipio de Comalcalco, por lo que se iniciaron las investigaciones que permitieron detener a tres presuntos delincuentes. La dependencia informó que el vehículo en el que viajaban a bordo era conducido por Eusebio Córdoba, coordinador de espías para los Zetas en la entidad. El copiloto dijo llamarse Pedro Hernández, quien se desempeñaba como jefe operativo para los Zetas. Este sujeto reconoció su participación en extorsiones, secuestros y ejecuciones en la entidad. Continúe con nuestra programación. México Noticias es presentado por Surcar. México Noticias es presentado por Surcar.